Cuando llega el tiempo para cumplirse una promesa divina, todo toma una velocidad de acuerdo al programa de Dios y a la velocidad de Dios. O sea que uno se tiene que acoplar a la velocidad de Dios. Mientras no llega el momento para cambio de datos de dispensación, las cosas van suaves, reposadas, pero de momento toma una velocidad muy grande y es Dios apresurando lo que Él prometió para ese tiempo, apresurándolo para que se haga una realidad. Por eso coloca la palabra en la boca del mensajero deseado y cuando Él la habla comienza esa nueva velocidad que trae a cumplimiento el programa de Dios para esa nueva edad o para esa nueva dispensación. Dios apresura su palabra para ponerla por obra, Dios apresura su palabra para que se haga realidad. Cuando llega el tiempo para cumplirse una promesa divina, todo toma una velocidad de acuerdo a Dios. Al programa de Dios y a la velocidad de Dios uno se tiene que acoplar a la velocidad de Dios nos debemos acoplar. A la velocidad de Dios nos debemos acoplar. Dios apresura su palabra para que se haga realidad. Dios apresura su palabra para que se haga realidad. Dios apresura su palabra para que se haga realidad. Cuando llega el tiempo para que se haga realidad. Dios apresura su palabra para que se haga realidad. A la velocidad de Dios nos debemos acoplar. Dios apresura su palabra para que se haga realidad. Dios apresura su palabra para que se haga realidad. Dios apresura su palabra para que se haga realidad. Dios apresura su palabra para que se haga realidad.